¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana fresca. Creo que muchos andamos desvelados por el sismo de esta madrugada. Bueno, quiero comentarles una noticia que dio mucho de qué hablar ayer, que indignó a todo el pueblo salvadoreño. Y se trata del asesinato de un joven emprendedor originario de Sitio del Niño, esto en la zona de San Juan o Pico. Vamos a conocer la historia mientras vemos las imágenes. Se trata de un joven de 26 años de edad, Rigoberto Canales es su nombre, quien fue asesinado a balazos. Escuchen lo siguiente. Este joven salía de su casa en Sitio del Niño y se dirigía a la unidad de salud de dicho lugar. Cuando en un abrir y cerrar de ojos, varios sujetos lo encontraron en el camino, lo asaltaron y luego le quitaron la vida. Según la versión de la Policía Nacional Civil, el joven quedó lesionado y en pocos minutos fue trasladado a la unidad de salud. Sin embargo, porque las heridas eran de gravedad y se vieron en la necesidad los médicos de llevarlo al Fosalud de Lourdes Colón. Ahí es donde perdió la vida. Este caso tiene indignado a todo el pueblo de San Juan o Pico y como les mencionaba, también en redes sociales, población de todo el país ha mostrado la indignación tras el asesinato de este joven, que por cierto, hacía pocos meses, logró obtener su título de ingeniero. ¿Por qué dije joven emprendedor a un inicio? Porque junto a otros amigos tenían un negocio con el cual buscaban salir adelante. Nuestro equipo nocturno, Don Chico, como de cariño le decimos, estuvo presente en la vela y es indigna en realidad. Uno se queda sin palabras para describir el momento tan amargo que están pasando estas personas, como ustedes lo pueden apreciar en imágenes. Platicamos con los familiares y esto fue lo que nos dijeron. Un gran amigo, lo queríamos mucho, era muy buena gente y a pesar de todo, él hacía cosas buenas, no era malo, era muy buena gente. Sí, yo ya tengo años de conocerlo. Fue una gran persona. Convivimos mucho tiempo juntos con una tía, ahí nos conocimos y él fue como un primo, bueno, él me decía que éramos como hermanos, me miraba como una hermana mayor. La familia, compañeros, comentó además que el joven estudió con muchos sacrificios, el sueño de él era convertirse en ingeniero y lo logró, ya convertido en todo un profesional, él tenía otro sueño, aspiraba a más y era sacar adelante a su humilde familia. Sin embargo, todo esto quedó atrás. Ahora la familia está pidiendo justicia. Ahí tienen ustedes el joven en pantalla, 26 años de edad, Rigoberto Canales, un joven quien dio mucho de qué hablar en la zona por ser un joven emprendedor, respetuoso, cariñoso, ejemplo para las futuras generaciones, pero vean ustedes cómo termina esta historia. La Policía Nacional Civil ha dicho que los sujetos que lo atacaron se supone que son pandilleros de la zona, son personas conocidas y ya se está tras la pista de ellos. Platicamos con vecinos de igual manera, la vela estuvo abarrotada de personas que aún no creen lo ocurrido, cómo un joven que era promesa en el país perdió la vida en cuestión de minutos. Escuchemos qué dicen los vecinos. Sí, desde que lo conozco desde pequeño, ahí llegaba a la casa, ahí se ha criado. Y, bueno, él respetuoso, cariñoso con los niños, servidor de la iglesia. Y, pues, hemos lamentado y la comunidad, pues, se ha hecho presente, ¿verdad? porque es un miembro, pues, que se ha preparado, pues, recientemente se había titulado de ingeniero. Indignación, la palabra que describe el momento que atraviesa toda la comunidad de Sitio El Niño. Comentarles, compañeros, que de acuerdo a la información de la Policía Nacional Civil, no se reportan capturas, pero como lo dije hace algunos segundos, ya se tiene la pista de los sujetos que pudieron haber participado en este lamentable hecho. Aclarar también lo siguiente, pues, a lo largo del día, la información que circuló era que la unidad de salud de Sitio El Niño fue atacada por sujetos integrantes de pandillas. Ellos trataron de asaltar a los pacientes, pero no, la información correcta es que el joven se dirigía de la casa a pasar consulta a dicha clínica, cuando ahí varios sujetos le salieron al paso para atacarlo, lamentablemente, con el objetivo de robarle, según lo que ha dicho la Policía Nacional Civil. El caso ya está en investigación, compañeros, se espera que el entierro de este joven de Rigoberto sea el día de mañana, según lo que dio a conocer la familia. Este día continuará la vela, están esperando familiares que vienen del extranjero y a comunidades cercanas al joven y a la familia que también quieren asistir para darle el último adiós. Lamentable, en realidad, como un joven promesa, lo repito, un joven ejemplar, un joven emprendedor ha terminado de esta manera. Indigna parte el corazón ver esas imágenes, esa señora llorando por esta vida arrebatada. Compañeros, lamentable información en realidad. Así es, Julio Guevara, definitivamente, una situación triste para esta familia y para El Salvador porque pierde a un joven profesional, una persona que había logrado culminar su carrera con mucho esfuerzo y podemos ver, digamos, ese esfuerzo en los rostros de su familia y podemos ver, digamos, todo lo que le costó a él concluir una carrera universitaria y que terminó de esta forma. Así, un joven del que se ha hablado mucho a través de las redes sociales y lo que quisiéramos es que se hable mucho de que estas cosas no se van a repetir porque hemos visto cómo se han perdido muchísimas vidas, todas las vidas son importantes, pero algunas personas de las que han muerto, digamos, han estado en medio de situaciones por sus vinculaciones con pandillas o por, digamos, por estar relacionados de alguna forma a estos grupos, pero de pronto encuentras casos como el de este joven que iba a pasar consulta a una unidad de salud, lo interceptan y lo asesinan, me imagino que por robarle o por X o Y razón. Esto es lo que se llama delincuencia común. Exactamente, entonces es terrible que se le quite la vida a una joven promesa, como decía Julio, porque una persona que había concluido sus estudios ya universitarios y que seguramente tenía muchos sueños y tenía muchos deseos de progresar. Bueno, y es que bien decía el presidente que qué bueno que han bajado las cifras a dos, a uno diario, pero es que en realidad ni uno debería suceder y eso es lo que uno piensa cuando ve estos casos lamentables donde todavía seguimos con personas armadas en las calles con toda la intención de no dudar en jalar el gatillo si usted se rehúsa o a darle alguna pertenencia o porque se le ocurrió atravesarse en un lugar que no era el de su colo, etcétera, etcétera. Tantas cosas que ahora pueden desencadenar en esto, ¿no? Y la tolerancia que es otro tema importante también porque a veces la misma falta de tolerancia es la que ha desencadenado en hechos de violencia. Exactamente. Julio, muchas gracias por compartirnos el reporte. Esto es parte de lo que se ha generado durante las últimas horas, durante la noche y madrugada y bueno, por supuesto que vamos a estar atentos y nos estaremos enlazando contigo más adelante con otras informaciones. Perfecto, compañeros, que tengan feliz día y feliz día del periodista para todos ahí en el estudio. Igual para ti, Julio, por cierto.